Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Que al final de la jornada, con dos salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús. Las delicias del paraíso a gozar. Y un pan que se entrará en las mansiones de la luz. Entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. 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 ¡Gracias!